Upright es un dispositivo portátil discreto que utiliza tecnología de punta para detectar cuando se está encorvado. También vibra suavemente recordándole que debe corregir su postura. Solo debe entrenar durante 15 minutos a una hora diaria al mantener una postura erguida, haciendo que se vea y se sienta más seguro. Puede usar este dispositivo en posición vertical mientras realiza sus actividades diarias, como trabajar en el computador, charlar con amigos en un restaurante o incluso en la presentación de una propuesta de negocios. Después de dos a tres semanas, sus músculos de la espalda serán más fuertes y su memoria muscular comenzará a cambiar. En muy poco tiempo, el mantenimiento de la postura erguida será una tarea sin esfuerzo, incluso sin el uso del dispositivo en posición vertical. Upright viene con una aplicación móvil de capacitación que le brinda información en tiempo real para motivarlo a lograr una postura correcta.